Los costarricenses tendrán que esperar más por tener el iPhone 5 en sus manos. Apple Costa Rica asegura que la locura a nivel mundial por tener uno de estos dejó al gigante de la manzana sin aparatos, por lo que el primer país de América después de Estados Unidos será México. Y de ahí comenzarán a bajar hasta llegar a nuestro país. Pues en Estados Unidos se ha vendido más de lo que Apple esperaba. Entonces Apple en tres días ha vendido 5 millones de iPhones oficialmente. Y se espera que durante este mes se venda toda la producción, por decirlo así. Esto ha retrasado evidentemente la distribución a los demás países, que Apple lo ha tratado de hacer escalonadamente. Para diciembre se espera que esté en Costa Rica, pero viendo lo que ha pasado en Estados Unidos pensamos que no va a estar hasta mediados de enero. Este celular podrá adquirirse en el país en planes de dos años. Y su precio en las diferentes agencias telefónicas irá desde los 200 dólares hasta los 700 dólares. Generalmente, como es un teléfono tan interesante, con tantas características y totalmente nuevo, esperaría que las telefónicas saquen su publicidad y saquen su evento como tal, donde sí van a ser ofertas, van a ser una serie de cosas. A una semana de su lanzamiento, Apple reportó ventas en más de 8 millones de iPhone 5 en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!